Hola, soy Gabriela Viteri Ayala, Máster en Nutrición y Dietética y el día de hoy estoy aquí en Mariela TV compartiendo con ustedes mi receta de hamburguesas de sardinas y algunos de ustedes han de estar pensando hamburguesas de sardinas, nunca lo he probado, bueno yo tampoco lo había hecho. ¿Y por qué escogí sardinas? La sardina realmente es un producto muy económico, si se ponen a pensar está al alcance de todos, es súper práctica, es fácil y aparte está repleta de nutrientes, tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales, tiene ácidos grasos omega 3, el ácido graso omega 3 tu cuerpo no lo crea, entonces lo necesitamos por medio de la alimentación, así que una excelente fuente de ácido graso omega 3 es la sardina y estás buscando opciones de calcio que no sean lácteas, pues la sardina es una opción excelente, así que les voy a enseñar un poco los ingredientes que vamos a necesitar, prepárense en casa listos. Dos latas de sardinas que van a ser previamente trituradas con un tenedor, dos ramas de cebolla blanca, una cucharada de perejil, dos claras de huevo que han sido previamente batidas, una cucharada de pimiento picado y luego están las tres cucharadas de avena que han sido licuadas para lograr una harina de avena. Bueno y ahora estamos listos para mezclar todos nuestros ingredientes y lograr formar nuestras hamburguesitas de sardinas. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar muy bien estos ingredientes, ya al final vamos a utilizar inclusive nuestras manos para poder lograr la consistencia que queremos lograr en casa. Y ahora que ya tenemos las hamburguesas amasadas, listas, vamos a pasar a dorarlas. Podemos usar o mantequilla o aceite de oliva si queremos agregarle un poquito más de antioxidantes. Y ahora llegó el momento de pensar con qué las quiero acompañar. Yo decidí irme por una ensalada, ensalada de lechugas, de espinaca, tengo frutillas, tengo queso ricota para darle un toquecito delicioso, ¿verdad? Ustedes en casa sobre todo para los chicos pueden usar pan integral y eso sí, no se olviden de los vegetales. Por mi lado me despido, hasta la próxima receta.